en el Estado Social. A la gente hay que darle lo que debe y en este caso ellos merecen que se les voten. Hay que fomentar lo que es la educación para el reciclaje. ¿Cómo no vamos a estar en cesárea para toda la provincia, sino que daría de sí para muchas otras provincias por qué tenemos que cargarnos de nuestra ideología? Nos estropeen lo que ya tenemos en la sanidad pública. Yo sé los problemas que tenemos de financiación. Queremos trabajar y un grupo de gente que en principio estamos ilusionados por un nuevo proyecto para Vives. Y ahora va a tomar la palabra Nacho González, representante de Los Herdes y esperamos. Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, pues, buenas tardes. Gracias también a la compañera. Cuestión de principios. La izquierda nunca puede concebir en la ciudad porque ahora no es especialmente sensible desde el punto de vista de los derechos de ciudadano, lo que elegimos. Para que nos vote, para que sumemos mucho, para que tengamos una fuerza muy simple. Primero porque le suena, quiso reconocer una carta de derechos y deberes. A compañero, a compañera, a mi mujer y a mi hijo, que me cuesta mucho convencerlos para todas estas cosas. Pero en principio, en ello estoy. Ni jugamos. No forma parte de nuestro ADN el estar en política. Por tanto, digamos, trabajamos en política con cristalera. Trabajamos en política con paredes transparentes, con bolsillos transparentes y en relación a los bolsillos. Gracias. No ha sido necesario. Izquierda unida. Y otra cosa, es una gran persona y es una persona muy honrada. Coelho. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.